¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Rubén Arreola Martínez, candidato a diputado local por el séptimo distrito por la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy me vengo a presentar, soy potosino, tengo 26 años, egresado en la carrera de administración financiera del Tecnológico Monterrey Campo San Luis, actual empresario, nos dedicamos al comercio de instrumental dental, atendemos en gran parte a la mayor población de dentistas a nivel local. Y bueno, les vengo a platicar un poquito de lo que son las propuestas. La primera es la de anticorrupción, que pretendemos trabajar de manera estricta para poner candados dentro del Congreso junto con la Auditoría Superior del Estado para impedir la parte de los malos usos de los presupuestos. La parte de las gestorías pretendemos eliminarla, no está dentro de nuestras facultades, entonces vamos a retirar, ahí se habla de 128 millones de pesos, vamos a removerlos, vamos a limitar los presupuestos también del gobernador en una parte de imagen. Se gastaron 52 millones de pesos en un año en pura imagen. Podemos utilizar esos recursos para otros fines. La parte de educación, pretendemos a través de las Secretarías de Ayuntamientos y del Ejecutivo financiar tesis aplicables. Sabemos que hay una degradación de población desde el nivel secundaria, preparatoria, licenciatura hasta maestría. Pretendemos motivar a los licenciados a seguirse preparando y a los maestros a generar tesis aplicables, no por mero trámite. Tesis aplicables a nivel local, municipal o estatal que beneficien a la sociedad, que generen valor, que resuelvan una queja, un conflicto presente. Financiar a esas personas, hacerlas autosuficientes. Ellos generarán una iniciativa privada, generarán trabajo más adelante si llega a trascender. Y por último, la parte del deporte. Sabemos que es una oportunidad de atender el foco rojo, que es la parte de desatención en la juventud. Buscan otras oportunidades, otras áreas. Entonces, pretendemos, sabemos que hay mucho potencial, mucho talento. Pretendemos generar una Secretaría Autónoma del Deporte para que tenga un financiamiento y ellos puedan tener la gestión de sus recursos propios. Y atender la parte de los talentos a través de buscadores de talentos. Sabemos que, por ejemplo, en la área de taekwondo, de tenis, de badminton, de boxeo, tenemos muchos talentos que no han sido atendidos, no tienen el presupuesto para seguir compitiendo a nivel internacional. Sabemos que es una oportunidad y, bueno, pretendemos atenderla. Y, pues, ¿qué diferencia hay entre Rubén Arreola y los demás candidatos? Pues, bueno, la parte de preparación. Antes había intentado estar en estos aires, no se me había presentado la oportunidad. Pero yo pienso que también los tiempos de Dios son perfectos. Una preparación espiritual, una preparación académica, actualmente una preparación profesional, que me formó como persona. Y pienso que eso es más que la parte de la carrera política, tener valores. Conocer a la gente, conocer sus necesidades. Tengo oportunidad, a través de toda mi carrera, en estos 26 años, de conocer gente de todos lados del distrito. Y se conoce, se conoce la necesidad a la gente misma. Y, pues, bueno, espero que todos me tengan bajo la lupa en este próximo gobierno. Espero contar con su voto y muchas gracias. Gracias.